En las ciudades inteligentes se alcanza la gestión eficiente de los recursos y de las infraestructuras. Para hacer la vida de ciudadanos y turistas más fácil y enriquecedora, Telefónica cuenta con aplicaciones móviles que permiten realizar rutas culturales con imágenes desde el smartphone o visionar recorridos turísticos mediante realidad aumentada con información adicional de establecimientos e instituciones. Además, con Canal TV, los medios de transporte y administraciones públicas proporcionan un servicio municipal de televisión en pantallas de marketing dinámico o desde cualquier ordenador o dispositivo con conexión a Internet. Otros servicios son las aplicaciones tanto web como móvil de la oferta turística y comercial de la ciudad, con servicios de cupones para los comercios que permiten el pago con el móvil vía NFC, código BIDI o QR. Y la solución NFC en el transporte público nos permite pagar pasando nuestro móvil para validarnos por el dispositivo. Optimizar la vida en las ciudades es posible hoy con iniciativas como plataformas de atención ciudadana personalizada en pleno centro, que proporcionan información vía móvil y resuelven incidencias, pudiendo interactuar tanto con un intérprete de lenguaje de signos como en distintos idiomas.